Saben quien soy y no ando en el refuego Pero no me tienten porque me altero Un pasecito y me elevo pa'l cielo Claro que se va Por la apariencia me tienen respeto Buen porte son el que se cargue el viejo Dolce, Gabán y Cubán en el cuello Que bien resaltar Buenos, son todos los negocios que manejo Muy importantes pero lo reservo Y si hay problemas aquí lo resuelvo Les pongo el punto final Miedo, aquí no hay pero si sobran huevos Para el jale sabe estamos bien puestos Cuando se ocupe arremango parejo A todo yo le he de atorar Porque venimos bien rezo que no Ahí dígale viejo Fierro La noche llama y en calor me prendo A donde llego el lugar enciendo Los tres babosos que se quedan viendo Que le escalará Recuerdo el pasado hubo desprecios Pero no importa ahorita andamos recio Al chamaquito lo miran creciendo Nunca le bajan hechos Los que me respaldan siempre de hecho Y aunque ande enredado en pensamiento Aquí la gente no se anda con cuentos No se me rajan puestos Y bien activos traemos desempeño Ayer soñando y viviendo el sueño Nos fuimos grandes, volamos el cerco La historia le vine a cambiar Ayer soñando y viviendo el sueño